El proyecto Cerca a tu Comunidad llegó a Ciudad Totolco, Chalatenango, donde se realizarán proyectos de restauración y limpieza en los espacios públicos y la calle que desde la entrada se dirige al parque central de dicho lugar. El alcalde declaró que el proyecto se cerrará este próximo domingo con una mañana recreativa. El día domingo quisiera que nos acompañaran, haríamos el cierre de este proyecto, de este programa que estamos aquí con ustedes, con un domingo de emprendedurismo. Vamos a invitar, si ustedes incluso aquí en la colonia hay gente que pueda hacer tamales, quesadillas, pasteles, pupusas, pues nos lo dicen, nos invitamos y hacemos toda una mañana familiar para cerrar el proyecto con una mañana de emprendedurismo. Además, el alcalde compartió que aparte de las obras que se llevarán a cabo durante la semana, también se realizarán más proyectos en un futuro para el desarrollo de la comunidad. Miembros de la ADESCO compartieron su opinión ante la realización de las distintas obras que se llevarán a cabo como parte del proyecto Cerca a tu Comunidad en Ciudad Totolco. Es así como la comunidad se puede manifestar a través de las diferentes dificultades y necesidades que se tienen en cada una de las comunidades. Definitivamente creemos que hay otros proyectos que se podrían intervenir y que el doctor pues también ya los tiene considerados dentro de su proyección de los años que le restan a la administración. Con imágenes e informe de Brian Rivera para CN Noticias.